y por Cristo están aquí y siguen siendo los maestros de fe para la nueva generación con ser el Señor de todas las personas que van a habitar en esta casa encontrar seguridad de que es el abundante de tu misericordia y has que proteger por tu bendición se mantiene contigo por el año 2007 el hospital se estaba realizando una ampliación porque nuestros enfermos no tenían una sala de aislamiento y con su generosidad con su bondad el señor alcalde pues hombro a hombro estaba trabajando una amiga para realizar esa presión y en esa época buscaba un lugar donde atender a los ancianos estaba en la mente del servicio a la comunidad y se hizo realidad ahora el 2 de febrero del 2008 durante con la gestión se logran firmar el comodato entre el ministerio de salud entrega el comodato al consejo de salud de este local para realizar esta preciosa obra que hoy lo vemos hecho realidad pero eso no termina ahí esto es el inicio el inicio del servicio que vamos a dar a la comunidad que se va a dar y en eso la municipalidad estará apoyando siempre para realmente hacer funcionar esta casa de salud hoy quiero darles la bienvenida a ustedes a este nuevo hogar donde quizás en los próximos años podamos ir aumentando los servicios si bien es cierto hoy es el inicio pero poco a poco vamos a ir acomodando y para brindarles un mejor servicio nosotros como MIES somos rectores de la política pública en atención a personas de adultos y mayores sienten que estamos realmente en un proceso de cambio de inclusión social de que en algún momento ustedes estuvieron excluidos tal vez no se les consideraba no eran parte de los proyectos pero el día de hoy prácticamente es tan evidente darte cuenta de que los gobiernos autónomos que realmente están comprometidos con un cambio social inauguran obras como esta y consideramos en el futuro tener ya un acuerdo para firmar convenios como el edad municipal y establecer modalidades de atención que se ajusten a la edad de los adultos españoles aquí en el Tantorquilón y aplaudir digamos la acción de José Miguel Uscar recuerdo hace pocos años cuando estaba de ir con el hospital comenzamos los tráneres correspondientes para que esto sea de realidad ejercitarle a todas las personas que directa o indirectamente han dicho posible que esto sea de realidad en verdad que empieza trabajando sin embargo existe grandes problemas todavía con este grupo que merece toda la atención únicamente el 25 a 30% de los adultos mayores tienen seguro más del 90% de los adultos mayores tienen problemas de marcha de la sociedad les falta una adecuada alimentación creo sinceramente que es obra de que el Ecuador comience a preocuparse de este grupo que tanto no merece día a día esto se ha hecho realidad nació de alguien que tuvo un gran sueño y eso es nuestra práctica José Miguel Uscar que concretamente con las autoridades de ese entonces pudieron hacer realidad este sueño han transcurrido algunos años y esperamos de que esta realidad día a día vaya en apoyo de todos ustedes por eso es el momento para celebrar y para decir salud gracias por estar aquí presentes con las manos que jueguen las manos ¡Dime! ¡Dime!